Luego de tres años de espera, el ansiado Corso de la Amistad se realizó nuevamente en la ciudad de Arequipa. Bailarines y músicos de aproximadamente 100 delegaciones se entregaron en cuerpo y alma al festejo que empezó minuto después de las 9 horas, el último 15 de agosto, en la avenida Progreso del distrito de Miraflores. La alegría de los participantes contagió a los asistentes, que se volcaron entusiasmados a lo largo del recorrido del tradicional Corso. Con aplausos y tarareos, animaron a los participantes a seguir con el recorrido y a no darse por vencidos a causa del cansancio. La escolta de la policía municipal y la imagen de un toro de pelea de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Arequipa dieron inicio al Corso, que tuvo cuatro agrupamientos. Las delegaciones tardaron aproximadamente dos horas y 30 minutos desde el inicio hasta llegar al estrado principal, ubicado en la avenida Independencia. Ni la radiación extrema impidió que los participantes de diferentes edades, entre niños y adultos, disfrazados con trajes livianos a base de telas o disfraces pesados, poleras cortas y largas, pantalones gruesos, máscaras y, en caso de las damas, incluso con zapatos con tacos, muestren su talento con ritmo y elegancia. Las instituciones públicas y privadas, así como empresas, saludaron a Arequipa con la participación de carros alegóricos y, entre ellos, mostraron los portales de la Plaza de Armas, el Mirador de Yanaguara, el majestuoso Volcán Misti, la Pelea de Toros, el Rocoto Relleno, el Sombrero Lonjo, las Lecheritas de Antaño, entre otros. Esculturas del Cóndor Andino, la Campiña Arequipeña, la Chicha de Buñapo, entre otras, fueron las estampas que mostraron y que hicieron latir los corazones de los asistentes, así como de los seguidores de Diario Correo a través de las transmisiones en vivo. El evento se extendió aproximadamente hasta las 21 horas.